Música Bienvenidos a nuestro nuevo segmento Los tips de jardinería a través de las cámaras de POMASKI TV Hoy nos encontramos en el vivero de Fabioli Me acompaña una de las copropietarias Elizabeth, bienvenida a las cámaras Buenos días con todos, ¿cómo están? Espero que estén bien Hoy vamos a conocer las plantas con nombres raros de alguna de sus utilidades A ver, cuéntame, ¿cuáles son los nombres de estas plantas? A ver, aquí tenemos el dólar El dólar Es una plantita de la fortuna ¿Es como la millonaria? Sí, ajá, es como para atenderla en los hogares y que haya abundancia Aquí tenemos también la lágrima de bebé ¿Ya? Por lo pequeñita, por las hojitas Y aquí tenemos el rosario Y aquí tenemos el pensamiento O también es conocido como ojo de poeta Ojo de poeta Ajá Aquí tenemos una planta similar a la del rosario Pero con la forma diferente Aquí tenemos las hojitas de Schwerk Eso me parece genial Las orejas de Schwerk Es una plantita, una suculenta Ajá Aquí tenemos la famosa, ¿cómo se llama? Curiosa O también se le dice sinvergüenza La sinvergüenza ¿Y por qué? No sabemos Porque crece, o sea, no es difícil que agarre Y crece, pero hasta donde le deje Ajá Aquí tenemos la lengua de suedra Que también, o sea, su nombre es San Jorge Pero le dicen lengua de suedra Por larga Por la forma Permetida Ajá Y esta tiene algo, una información Que es la única planta que puede ir dentro de un dormitorio Ya que genera oxígeno en la noche Entonces es bueno Aquí tenemos también el látigo de la justicia O corona de Cristo Por las espinas Ah, yo pienso otra cosa por látigo ¿Esta? Sí, para castigar Y este tenemos que se llama la cuna de Moisés O anturio blanco Sí, a mí también me dijeron esta Magui Es el Magui Es para sazonar en las sopas, la comida Ajá Es en vez que el cubito ese que nos venden en los supermercados Claro, entonces para evitar ponerle eso Que tiene tantos químicos Naturalmente con el Magui Excelente Muchísimas gracias Elizabeth Estos son los nombres raros de las plantas Si tú sabes otro Por favor, escríbenlo en nuestras redes sociales Y vamos a averiguar su utilidad No se olviden que todos los miércoles Vamos a estar con los tips de jardinería Aquí en el vivero de Fabiola Alves Jean Andres Alves Jean Gracias por ver el video.